Estamos todos, estamos todas. Bueno, sí, hemos pasado lista, pero falta gente. Bueno, José Manuel, vamos empezando. Estábamos hablando de retar el pensamiento, pero, claro, si ahora las que van a pensar son las máquinas, a ver qué van a hacer nuestros chicos y nuestras chicas. Bueno, pero para eso hay gente aquí experta que nos lo va a contar, ¿no? Ahora viene Antonio y nos va a contar sobre IA y otras muchas cosas, que nosotros ahora mismo estamos ahí todavía. Pues vamos allá. Bueno, Antonio, cuando quieras. Bien, aprovechando que es la hora del café y a los que os haya dado tiempo habéis podido comprar café y andamos un poco más despiertos, pues nada, me presento. Me llamo Antonio José Romero Barrera, soy doctorando en el programa de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Pues hoy vengo a comentaros un poco, un proyecto en el que estuve inmerso a lo largo de dos años gracias al investigador principal Gregorio Robles de mi universidad, al que desde aquí hago un pequeño inciso para desearle una correcta y una rápida recuperación, que le hubiera gustado estar aquí explicando este proyecto y las actividades que os vengo a enseñar. Pero bueno, este fue un proyecto denominado Fallas, Fostering Artificial Intelligence at School. Es un proyecto Erasmus Plus en el que colaboraron como coordinador la Universidad Rey Juan Carlos junto con algunas otras instituciones internacionales como pueden ser la Universidad de Bruselas, Collective Hub o el Teatro Circo de Braga, Braga con B, no con P, es creo la tercera ciudad más grande de Portugal. Y este proyecto tenía el objetivo de promocionar el uso de la inteligencia artificial en escuelas, institutos, en todos los ámbitos de la educación formal y también en la educación no formal. Y bueno, para ello hicimos uso de esta herramienta. Es una herramienta programada por Juan David Rodríguez, Learning ML, Machine Learning. Es una herramienta totalmente gratuita que se puede acceder a través del navegador. También tiene una versión de escritorio bastante intuitiva. Cualquier alumno, cualquier persona podría, sin tener conocimientos de inteligencia artificial o de programación de redes neuronales u otras metodologías de clasificación y predicción, pues elaborar sus propios modelos a través de una serie de modalidades. Podemos ver ahí imágenes, textos y la parte numérica de datasets que están implementadas. Y bueno, próximamente, en un futuro, pues se está viendo el introducir la opción de audio. En enero de este año, pues se nos planteó la oportunidad de elaborar un curso junto con la Comunidad de Madrid. Igual alguno de los que estáis aquí, pues asistió y demás. Denominado Inteligencia Artificial, actividades didácticas para todas las edades y asignaturas. En este curso se apuntaron en torno a 160, 170 docentes de la Comunidad de Madrid. Y como proyecto final, pues tenían que elaborar una actividad de Inteligencia Artificial aplicado a sus asignaturas. Así un poco de números gordos, pues decir que se desarrollaron en torno a 150 actividades totales. Por ejemplo, de Educación Primaria teníamos 36 actividades. De Educación Secundaria en torno a 84. Y bueno, algunos otros números. Educación Infantil, pues teníamos tres, un poco menos. Formación Profesional, pues estaba en torno a 18. Y Bachillerato en torno a 11. Metiéndonos un poco ya en faena, pues os voy a presentar una serie de actividades divididas por niveles que hacen uso de las distintas metodologías de la herramienta de Learning Machine Learning. Y también una última que, bueno, utiliza otra metodología ya un poco en el ambiente de programación en Python, ya un poco oriental a FP. Pues esta actividad fue desarrollada por Pilar, que tenía un aula de unos 19 alumnos. Nos puso en la hoja de actividades que desarrolló, que uno necesitaba necesidades educativas especiales. Y bueno, como materiales utilizó animales de goma y una serie de tarjetas de animales. Como recursos, pues ya he comentado que utilizó la herramienta de Learning ML y la vinculó con Scratch. El objetivo de esta actividad era fotografiar a los distintos animales. Aquí lo vemos. Entrenó el modelo con las fotografías que buscaban o lanzaban los niños. Y una vez entrenado, pues recibía las predicciones de la red neuronal con todos sus pesos ponderados y demás. Esto lo vinculó con Scratch. Learning ML tiene la opción de vincular los proyectos con Scratch. que creo que ya lo han mencionado antes. Es una herramienta desarrollada por el MIT de programación por bloques, un poco para desarrollar el pensamiento computacional de los estudiantes, que no tienen una base muy asentada de programación. Y lo vinculó a los sonidos. Una vez se realizaba una predicción, pues el Scratch, en este caso, emitía el sonido del animal que había detectado la red neuronal. En este caso, pues la herramienta de Learning ML. Poco pasando ya al tema de primaria, pues tenemos a Beatriz, que tenía un aula de 23 alumnos y era profesora de ciencias sociales. La edad de estos alumnos era entre 10 y 11 años en sexto de primaria y nos comentó que tenía 13 nacionalidades distintas, la española inclusive, es decir, 12 nacionalidades extranjeras, y muchos de estos alumnos no tenían muy desarrollado el conocimiento del lenguaje español. Por lo tanto, como podemos ver aquí, criterios de evaluación y competencias. La primera estaba un poco orientada a la competencia lingüística. En este caso, pues la actividad se basaba en entrar una serie de datasets, de datos a la red, y la entrenaba de tal manera que, a través de las oraciones que le metía, detectaba si lo que le había metido protegía al medio ambiente o, en este caso, lo perjudicaba. Esto, pues igualmente, estaba vinculado con Scratch y desarrolló un asistente, un asistente que le introducías a través de la barra de inputs, pues una oración cualquiera, aunque no se la hayas metido en los datos de entrenamiento de la red, y recibías una respuesta, que la respuesta, pues estaba vinculada a la predicción que realizaba. Un poco orientado ya también a la educación secundaria, pues nos encontramos con Francisco Javier, que elaboró una actividad de pirámides de población, también de geografía e historia, que, bueno, tenía un total de 30 alumnos, edad entre 12 y 13 años, un año mayor que el anterior, y, en este caso, pues lo que buscaba era elaborar una predicción basada en las pirámides de población, por ahí vemos en la geometría que tenían. Hay pirámides de población desniveladas, entre las niveladas, por ejemplo, nos encontramos las que son tipo parasol, tipo urna y demás, y lo que hacía en este primer paso, pues era entrar una serie de gráficas y las iba etiquetando para que la red se pudiese entrenar y, posteriormente, probar cada uno de los resultados. Esto mismo lo repitió también en formato texto a través de una serie de características que tenían las distintas gráficas. Aquí lo podemos ver. Pues, metiéndole las características de esas gráficas, las características gráficas, y ya las clases que tenía, lo que te hacía el programa de Learning ML era predecirte el tipo de pirámide que era en función de los datos que le metieras ya en la última opción de probar. Aquí vemos también que lo vinculó con CAHUT. No tiene la vinculación directa, pero elaboró un pequeño CAHUT en el que podía testear lo que habían aprendido los alumnos en la fase de prueba de Learning ML. Y, bueno, aquí tenemos una actividad de física y química. La edad era de 16 años, la composición del aula de 20, y esto estaba orientado un poco al ámbito de la meteorología. En este aspecto, pues, se tomaron una serie de datasets, que son, pues, de bases de datos, como la EMET o la NOA americana, y con estos datos, pues, se introdujeron en la opción numérica de Learning ML. Ya sabéis, un dataset, en este caso, pues, podría ser una hoja de Excel perfectamente, el formato CSV o TXT. Y con estos números, que representaban, pues, imaginamos cada una de las columnas de una hoja de Excel con los parámetros de humedad, de calidad del aire o de temperatura, la herramienta era capaz de predecir si era un clima seco o se encontraba lloviendo. Esta sería la última actividad que os voy a presentar, orientada a la formación profesional. Pues, esta fue elaborada por María del Mar para el curso de formación de grado superior de programación multimedia y dispositivos móviles. Un poco largo el nombre. Pues, tenía 25 alumnos, ya un poco más mayores, con conocimientos de programación, tanto de Python, como de JavaScript, como otras tecnologías que se utilizan en el tema de programación Android o de IOS. Y, bueno, pues, en este caso necesitaban una serie de materiales un poco más caros, como puede ser el coche de Amazon Web Services de DeepRacer, en el cual, pues, bueno, te viene como una especie de consola a la cual le tienes que meter la programación del coche, de manera que éste se conduzca de forma autónoma. Las actividades previas que he comentado, pues, estaban orientadas al aprendizaje supervisado. Tú le metías una serie de datos y las etiquetabas, de manera que la red pudiese aprender. En este caso, es aprendizaje reforzado. Tú lo que estableces son las recompensas que recibe la red o la inteligencia artificial, como lo queráis ver, cuando hace una actividad bien o la hace mal. Un poco como cuando a diestra es una mascota, le das un premio y se hace la cosa bien o la regañas si lo hace mal. Vale. Aquí tenemos un poco cómo funciona. Pues, detectamos la carretera, el trazado a seguir y los márgenes de la carretera y, aunque no se vea aquí, porque no hay un puntero, ese es el código de Python. Ha definido una función que establece, en función de la distancia entre el centro, las distintas recompensas a mayor número de recompensas, mejor lo ha hecho y, por tanto, tenderá a repetir la trayectoria. Todas estas actividades necesitan ser evaluadas tanto por parte del alumno como por parte del docente. Es importante recibir también feedback del alumnado y proporcionárselo. Aquí una serie de ejemplos sobre formularios, preguntas que se les puede hacer. Esta era como de calificar del 1 al 5 cómo de acuerdo estabas en torno a estas afirmaciones. También evaluar un poco la experiencia del alumnado. Si han trabajado en equipo, pues que cada una de las personas que integraban ese equipo se evalúen entre ellos. Una auto-evaluación del grupo. Y, por último, simplemente comentar la evaluación del alumnado, los distintos parámetros que hay que seguir por el profesorado a la hora de valorar esta serie de actividades que, bueno, está un poco... Aunque actualmente se está introduciendo en los temarios y en el alumnado, todavía la educación tradicional sigue primando. Así que hace falta hacerse este tipo de rúbricas para tener un poco las ideas claras sobre las competencias que hay que evaluar o las actividades que se desarrollen. Y, bueno, como íbamos un poco pillados de tiempo, he ido un poco más rápido. Así que, nada, simplemente daros las gracias, animaros a probar la herramienta y a desarrollar este tipo de actividades. Muchas gracias. Gracias.